¿Qué opinión le merece este libro de Jesús Ángel Rojo cuando éramos invencibles dos dueños del mundo? Bueno, es un peldaño más en el reconocimiento que todos españoles citra y ultra el océano le debemos a España. Y hay que decirlo de esta manera, España le dio la redondez al mundo y si no hubiera sido por España el mundo seguiría siendo plano. De manera que eso es una magnífica, extraordinaria hazaña de un pueblo que después de 800 años de guerra por alcanzar su independencia y consolidar su territorio, con esa energía de esos 800 años salta el mar y llega a otros continentes con la misma energía a conquistarlos, a civilizarlos y a libertarlos. Es que eso es muy importante porque los primeros libertadores de América fueron los españoles. Y digo libertadores porque lo que había en América era un esclavismo de unas tribus esclavizadas a las tribus más poderosas con cuotas de sangre, con tributos de sangre y una abyecta esclavitud. De manera que cuando llegan los españoles a América no solamente la civilizan sino que le dan una lengua común, le dan una historia común también y por supuesto libertan a esos pueblos sometidos. Y por eso es importante distinguir que si bien ahora a los que dieron la independencia de América le llaman libertadores no hay que olvidar que los primeros fueron los españoles y por ello estamos muy agradecidos. ¿Por qué considera que es importante este libro precisamente en los momentos en los que vivimos no solo en España sino en el mundo? Bueno, este libro es importante porque es un peldaño más hacia la destrucción de la leyenda negra que fue concitada por los enemigos de España, por aquellos que ambicionaban sus territorios y ambicionaban sus riquezas y que tejieron esa leyenda negra que es la leyenda negra más infame porque España nunca asesinó a los indígenas, todo lo contrario, se mezcló con los indígenas, hubo mestizaje y no hubo la opresión que hasta entrado y muy entrado en el siglo XX hubo en los Estados Unidos contra los negros. En América no se conoció jamás esa opresión y sin embargo es España la que ha cargado con esa leyenda negra y con ese desprecio por la colonización y la civilización y las universidades y los talleres para indígenas que fundó en América.